Coraza, Coraza, la empresa líder en acero de San Luis. Todo para la herrería, montaje, construcción tradicional, construcción en seco, maquinaria y artículos de ferretería. Que a tu obra no le falte nada. Estamos en Ruta 3, kilómetro 1. Búscanos en las redes como Coraza Hierro en Facebook, arroba Coraza SL en Instagram. Coraza, Coraza, solidez que avanza. Bueno, en el día de ayer conocimos que la Municipalidad de San Luis junto a Edesal tienen un convenio y ahora obviamente las tasas municipales se podrán cobrar a través de la factura de Edesal. Vendrán en conjunto, pero bueno, hay algunas dudas, principalmente algunos reclamos y vamos a disiparlas a todas ellas. En línea está con nosotros Mariela Quiroga Gil, gerente de Relaciones Institucionales de Edesal. Mariela, buen día, ¿cómo estás? Un placer. Buenos días, feliz año a todos. Gracias, igualmente. Bueno, Mariela, vamos a aclarar algunas dudas que se han generado después de este anuncio. La primera de ellas es, ¿a partir de cuándo esto ya se verá reflejado? Bueno, las facturas de Edesal comenzarán a llegar a los domicilios desde el 15 de enero aproximadamente, domicilios de la ciudad de San Luis, cuyos vencimientos de esa factura serán para los primeros días de febrero. Bien. ¿Qué pasa si no quiero pagar, en este caso, los impuestos municipales junto a la factura de Edesal? Bueno, en esa oportunidad que el vecino se encuentre con la factura de Edesal, puede concurrir a la oficina comercial de Edesal, aquí en la Avenida España 430, y pedir una nueva factura sin estos impuestos municipales. Bien, bien, bien. ¿Ya tiene otros convenios, Edesal, con algunos municipios? ¿Yo hacía referencia, por ejemplo, a la Villa de Merlo, a Juana Cosláguin, entre otros? Sí, la cobranza de tasas municipales con el servicio de la energía eléctrica se viene realizando ya hace un par de años en diferentes municipios de la provincia, como vos señalabas, con Juana Cosláguin, con el Volcán, con Potrero de los Funes, con Trapiches, Merlo, con Carán, Tilizarao y otros más. Mariela, sí, perdón. No, continúe. No, no, decía que son varios los municipios que tienen un acuerdo con Edesal para la cobranza de las tasas municipales. Bien, recién hacía referencia cuando le preguntaba con respecto a las facturas, que se pide o se emite una nueva factura sin los impuestos municipales. ¿Esto hay que hacerlo una vez por mes o luego desde el principio? Digamos, que uno lo hace, ya después vienen todos los meses aparte, digamos, la factura de Edesal. Bueno, como la cobranza de estas tasas municipales están signadas por el municipio, en este caso de la ciudad de San Luis. Hay muchos casos en que los vecinos realizan un pago contado de estas tasas municipales, razón por la cual siempre está sujeta a la modificación, a la facturación, a la situación que cada vecino tenga con el municipio. La relación directa es con el municipio, no así con Edesal, ¿no? Simplemente Edesal acata e incorpora los cánones vigentes respecto a las tasas municipales que señala, indica, comunica mes a mes el municipio en cuestión. En este caso San Luis Capital. Mariela, en la discriminación que viene en todas las facturas, en todas las boletas, allí le vendrá esta opción donde, bueno, le identifica que el monto a pagar es tanto y allí tendrá la discriminación de cuánto corresponde al impuesto municipal, ¿verdad? Correcto. Sí, sí. Así dentro de la factura de Edesal están discriminados todos los impuestos provinciales, nacionales, el consumo de la energía eléctrica y también vendrá un agregado que referencie el impuesto, las tasas municipales de la ciudad de San Luis. Bien, bien, bien. ¿Qué pasa con aquellos que tienen adheridos a factura electrónica o débito automático? ¿También pasará débito automático? Esa es una relación que tiene cada uno de los contribuyentes o usuarios del servicio eléctrico. Claro. Se tendrá que verificar esa situación en particular. Todas esas situaciones son muy específicas y muy puntuales de cada contribuyente, de cada usuario de la energía eléctrica. Bien. Mariela, gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Que tengan un lindo día. Mariela Quiroga Gil, gerente de Relaciones Institucionales de Edesal. En Viano Blanco, Pablo Togali, te traen toda la actualidad de los temas más importantes.